A ver, tú viste, empezaste en estudiante, lesión. Central, te volviste a estudiar, y viste en el diario el otro día, y fuiste otra vez. O sea, más allá de tus condiciones y tus cualidades, era la entrega, el sacrificio y las ganas. Sí. Y no rendirte nunca. No, 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 eso lo tenía muy adentro mío, yo que quería hacer algo. Y así fue, ¿no? Creo que uno con el sacrificio, con la perseverancia, puede conseguir muchísimas cosas. Y así fue. Y ahí empezó todo tu carrera. Y ahí empezó, me acuerdo que debuté en la cancha de Clodomira, perdimos 2 a 0. Cancha difícil. Sí, me acuerdo, muy difícil. Y mi primer clásico con Güem. En donde, este, ahí comencé a sentirme y a sentir lo que es, es estar en un arco. En un clásico, pensando de que cuando yo quería iniciar, me iba a ir a ese club. Claro. Ver tanta gente, del otro lado la gente de Central, la gente de Güem. Y digo, bueno, hoy estoy aquí y yo quiero hacer lo mejor. Y fíjate que fue así. Fue así. ¿Tienes muchos recuerdos de partido? Sí, 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 sí. El debut siempre, en un clásico, siempre es recordado. ¿Temblaban las piernas ahora? No. En ese momento, no. ¿Por qué digo en ese momento? Porque cuando uno ya empieza a transitar, a transitar lo que es la carrera deportiva, sí, siente. No siente miedo, sí siente esa adrenalina, esa ansiedad de poder y de querer llegar a ese minuto de donde el árbitro toque el silbato para empezar el juego. Pero en ese clásico, no. No, 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 no. Perdíamos 2 a 0. Perdíamos 2 a 0. Y lo pasamos a empatar 2 a 2. Y fíjate que era el debut que yo quería, que me había ido muy bien. Me había ido muy bien y había sido un motivo para que sea mi primera visita al canal. Claro. Fue como la señal de que habías tenido un partido así. Con 20 años. Jamás hice inferiores. Siempre, desde grande, he comenzado a transitar esto de lo que es el fútbol, de lo que me ha apasionado. Y, Ariel, ¿y de ahí ya te vas consolidando, en central? Sí, 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 sí. En esa época, a central le toca jugar la B local. La B local. ¿Qué hoy parece tan lejano en central eso? Sí, la verdad que como está hoy, eso quedó atrás. Y que el hincha, ojo, que el hincha valora mucho a los jugadores que estuvieron en esa época. Yo pienso que sí, porque el que es hincha y el que ha visto sabe lo que uno ha dado por el club y por la camiseta. ¿Y cuánto tiempo te quedaste en central? 11 años. 11 años. Desde el 2000 hasta el 2011. 11 años. ¿Y pasaste casi todas ahí? Sí, sí, sí. He tenido buenos y malos momentos, pero siempre tratando de dar lo mejor, como siempre, ¿no? Lo mejor de mí. ¿Y cuando te vas de central? Cuando me voy de central, no decido irme. Como todo inicio de torneo, o como toda finalización de torneo, los técnicos tienen que tomar decisiones. Entonces, eso es lo negativo, digamos, del fútbol. Sin dudas. Que muchas veces puede ser pretendido y no. Entonces, me ha tocado que no me tengan en cuenta y buscar otro rumbo. Buscar otro rumbo. Pero en ese entonces, te cuento, Pablo, de que cuando me voy de central, decido abandonar. Decido dar un paso acostado ya. Decido dar un paso acostado en mi carrera deportiva. Porque no me sentía cómodo. No estaba bien. Había tenido algunos problemas personales también. Entonces, había decidido no jugar más. No jugar más. Y si hago un momento en donde vos te tomas todo un descanso, toda una serie de reflexiones, y digo, sí, vamos a ver, ¿qué pasa? Hasta ese momento no tenía nada concreto. Tenía que salir a buscar algo. Al no tener representante, las cosas se me hacían mucho más difícil personal. Y un día me llamaba Luis Toscano, Luis Toscano, diciéndome si me interesaba la propuesta de reunirme con dirigentes del Instituto Deportivo Santiago. ¿Qué empezaba la gloria? Empezaba a resurgir, a armarse. A armarse, sí. Y le dije que sí, que bueno. Me acuerdo, me llamó una noche y me dijo, mira, el otro día tenés que ir a un bar donde van a estar los dirigentes que quieren hablar con vos. Así fue, me fui y hablamos y quedamos en que era interesante la propuesta. Y así empezamos. Con el Instituto he tenido un buen año. Incluso hemos perdido una semifinal. ¿Una final? Una final. Perdimos una final por penales. Y bueno, después por méritos deportivos, nos invitan al Argentino B. Y bueno, ahí surgió y fue progresando el club. Hoy creo que juega Federal Amatero. Se fue consolidando a partir de esa primera temporada. Sí.